Música Bueno, nosotros continuamos y en nuestro espacio deportivo hoy nos toca hablar de fútbol, en este caso, del River por eso tengo aquí a su presidente, Gabriel, muy buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Bien, bueno, un poco entretenido con el fútbol, pero vamos, bien, bien Presidente de este club de Aranda Cuéntanos un poco, para aquellos todavía que no nos conozcan, que mal, mal Pero bueno, seguro que hay alguien que todavía se le escapa Cuéntanos qué club es este Ya hay mucha gente de Aranda que nos conoce El River es un club relativamente joven Con lo que se le da los clubes de fútbol, que algunos dicen 100 años, 120, nosotros cumplimos 6 años, 10 años Pero en este 10 años hemos crecido mucho Yo creo que, no sé si es demasiado, pero mucho hemos crecido Tenemos, como decía Ángel Nieto, 13 más 1 12 más 1, perdón Más la escuela, tenemos una escuela de 4 a 6 años Y después tenemos todas las categorías En provincial Después tenemos un aficionado que también está en provincial Que hemos empezado hace 2 años Aficionados son mayores de 18 años Que lógicamente todos los que salen del RIBE Que pasan de juvenil a aficionado Pues van entrando en ese equipo Ahora nos tenemos que abastecer de gente que viene Que no es de pertenencia al club Porque al ser un club tan joven No tienes tanto juvenilis como para abastecer al club O sea, al aficionado Entonces tenemos todas las categorías Somos más o menos 200, 205 chicos Con 30 y tantos, 40 entrenadores, delegados, junta directiva Y gente, son unas 250 personas Ya somos una familia un poco de grandita Entonces, bueno, pues estamos ahí Y bien, nosotros no nos podemos quejar Porque tenemos gente de sobra Hemos tenido que echar, no echar mucha gente Sino no cogerlas Porque nos hacemos demasiado grandes Cuando nos hacemos demasiado grandes Necesitas ya, pues ser gente profesional Nosotros no somos profesionales Somos amateurs Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Entre hacienda y títulos de entrenador Y cosas de esas, pues es caro Y el deporte, el fútbol Y el deporte en general Se ha convertido en todo dinero Entonces, bien, pero no nos podemos quejar El club anda muy bien Económicamente estamos Bueno, si tuviésemos un poco más Estaríamos mejor Que nos toque la lotería Pero no nos podemos quejar Entonces, en general, bien Muy bien Estamos contentos Al final, Cabo, también Aquí el deporte, al final Y sobre todo el fútbol Y el balomano Que es lo más conocido aquí En Aranda y La Ribera Pero ante todo Deportividad Compañerismo Y que los chicos se lo pasen bien Sí, sí Nosotros Yo procedo de la gimnástica arandina De un club que desapareció hace No sé, 12 años 15, tampoco sé Entonces yo procedo Y aquello Aquello sí que era una familia Éramos pocos Éramos 10 o 12 equipos También Y había mucha gente Que era como una familia Merendábamos juntos Íbamos, tomábamos café Y cosas de tal Sin decir nada Como ahora que alquilamos por el teléfono El Guasano Íbamos a un bar Y quedábamos allí Y estábamos Entonces, mi idea Cuando yo me hice cargo Del club del Ribera Que es Javi Soto Que fue su fundador Pues estaba cansado un poco Lo dejó Y dije, bueno Pues me quedo yo con él O nos quedaba una serie Cuando nos juntamos cinco padres Y los cinco padres Dijimos, bueno Alante Me tocó a mí Porque era el que más tiempo llevaba Esto Ser presidente Pero bueno Que presidente Es sobre un papel Y entonces Aquel club a mí siempre me ha marcado Y yo quiero que esto sea eso No quiero Yo qué sé Sacar gente Que vaya Que sean profesionales Sino gente Que vaya al deporte Salamente Que vaya al deporte Pues porque le gusta Practicar deporte Y ya está Que ganas Estupendo Porque si juegas bien Te diviertes Y encima ganas Ya es que te das Ya es lo máximo Entonces Que te diviertas Que ganes Y tal Que después estás Que hay chavales Que llegan A una división más alta Pues estupendo Pero el 99% De los que hemos Practicado fútbol No hemos llegado a ningún sitio Vamos No hemos llegado a ningún sitio Nos hemos divertido y tal Pero no hemos vivido de ello Entonces Nosotros lo que queremos Que es ser un club Pues eso Un club de la gente Que le gusta el deporte No sé si También de los más pequeños Porque tenéis edades Desde los cuatro años ¿No? Sí, sí, sí Nosotros Yo creo Que cuanto antes Empieza a hacer un deporte Da igual Fútbol, baloncesto Gimnasia Lo que sea Entonces tenemos una escuela Que la tenemos en el Prado Sport Que la lleva Rafa Cristóbal Que yo creo que es una maravilla Tenemos unos 20 chicos Es un proceso caro Y difícil de ir Porque claro Chicos de cuatro años Es difícil de juntar Pero nosotros Nosotros hemos tenido suerte Y hemos juntado Creo que hay 20 o 22 Y esos chavales se les nota Cuando llegan al Federal A los seis años Se les nota mucho Que han estado jugando Haciendo juegos Haciendo juegos de habilidad Haciendo juegos de equilibrio De movilidad Se les nota muchísimos Que han estado dos años Que han estado dos años practicando Y muy contento con ellos Porque también hace Alrededor de un mes Más o menos Nos juntaron algunos De los clubes De los gimnasios En este caso También estaba Prado Sport Y hablaban mucho Del tema De salud mental Lo que ayuda El deporte También en este caso Sí Nosotros no decidimos Porque antes Hacíamos la escuela Con gente nuestra O sea Con gente Entrenadores Que tienen una titulación Muy básica de entrenamiento Pero yo creo Que nos faltaba algo Que nos faltaba Alguien profesional Y Rafa Cristóbal Es un tío muy profesional Yo creo que incluso Se olvida un poco Del fútbol Juegan a fútbol Pero es juegos de habilidad Juegos de chavales Que no tienen coordinación Había chavales Que tú les pones Con un pie Y no saben tenerse Y la madre me dice Oye Que mis chicos Haben saltado un pie No había manera Casi ni andaba Pues ese tipo de habilidades Que no solamente Vale para el fútbol Vale para cualquier deporte Si esos chicos Después se quieren dedicar Al baloncesto O al rugby O lo que sea Estupendo Que no pasa nada Cada uno va a un gusto Pero sobre todo Yo quería algo Que fuese algo más que fútbol Y entonces yo creo Que con Rafa Lo hemos conseguido O sea Esa escuela al final No solo dedicada a fútbol Sino al deporte en general Y al aprendizaje De los más pequeños Incluso menos que fútbol Al final Los juegos terminan Con todo el chaval Con todo el fútbol Los chavales quieren Vamos a entrenar Los diez últimos minutos Un partido de fútbol Porque parece que es Pues eso La salsa del entrenamiento Pero estos juegan Juegan con las manos Meten goles con las manos Tienen que meter goles Con la cabeza Tienen que llegar A la portería Dejar balón Y viene otro compañero A meter gol Pues juegos de eso Que claro A un chaval de cuatro años Tú le pones adelante A la portería Sin portero Y dice No metas gol Y te mira el chaval Y dice ¿Cómo que no meto a gol? Claro Y el otro No, le meto yo Esas cosas Yo creo que es una enseñanza Muy buena para chavales De cuatro años Que vosotros ya Habéis podido notar Hacerme un balance Más o menos De lo que Nosotros tenemos dos Prebenjamines Que son los primeros años De lo federado Muy buenos Fulbolísticamente estoy hablando Y técnicamente Muy obedientes Muy chicos Porque lo difícil En los entrenamientos Son que los chicos Te presten atención Son muy pequeños Cada uno va por un lado Y estos que ya llevan Dos años en las escuelas La verdad es que Soportan perfectamente Hacen caso al entrenador Saben lo que hace Quieren hacer las cosas Que les enseña Y se nota muchísimo Desde el chico que viene De jugar en el patio O el colegio De jugar Es una maravilla De verdad A mí Yo son los que más me gustan Porque los mayores Bueno, sí Pero ya tienen picardía Los pequeños no tienen ninguna Muy bien También en los partidos Me resulta curioso Vosotros que lo vivís A plena A plena Bueno, sí Yo soy un poco Hay un poco temperamental En ese momento Pero bueno Pero también es verdad Que los niños Poco a poco Como has dicho Se van educando un poco ¿Y también los mayores? Bueno Cada uno ya ahí Ha creado carácter Los que tienen 18 años Y tal Siempre se ve La figura del árbitro Siempre yo creo Que es como la del padre Que te manda Te dice algo Y tú no estás de acuerdo Porque seguramente Muchas veces No estás de acuerdo Porque ya es razón Pero el que manda Es el árbitro O sea, ahí no hay tu tía Pero bueno Yo creo que los más pequeños Se notan muchísimos Que sí Que vienen del árbitro Pero nosotros también Tratamos de incumplir El árbitro es intocable Lo que pinta el árbitro Porque además Los árbitros Son árbitros colaboradores Del club No son árbitros federativos Son árbitros Que ponemos De nuestros propios chavales De los juveniles Cadetes De los más mayores Son árbitros De los pequeñitos Y se conocen Les han arbitrado Casi todas las semanas Se conocen Entonces van cogiendo La confianza Del club El árbitro lo ha vestido Muchos días también Como ellos Entonces le dan Una confianza Pero no, no En los pequeños Se nota mucho En los mayores Bueno, la vida de fútbol Es así ¿Quién no ha visto Pérez? ¿Y fuera de campo también? Porque también es verdad Que tuvimos una temporada Que salía mucho En la presa deportiva Que los padres a veces Yo siempre digo Que los padres Son más necesarios Y digo Para pagar Los padres tienen que estar Porque son Algo que les doy Al fútbol Que el padre Que lleva al chico El chico no sabe Si le gusta el fútbol Pero le gusta al padre Ha jugado Le ha gustado siempre el fútbol Le gusta el fútbol Entonces lleva a los chicos Para que aprendan el fútbol Yo tengo chicos Que se les ve Yo y en todo el equipo Que se les ve Que no van a jugar al fútbol Porque están pendientes De cualquier cosa Menos de fútbol Pero al padre le gusta Le gusta el ambiente Y después hay chicos Que no van al fútbol Por jugar al fútbol Sino por el ambiente que hay Hay chavales que van en el autobús Se divierten Le gusta Yo tengo un chaval Guillermo Que le dice Calienta que vas a salir Y dice Gaby que el próximo día salgo Hoy no salgo Le gusta estar en el banquillo Le gusta el ambiente Le gusta entrenar Le gusta Entonces Que es lo que yo creo Que al final Donde tenemos que llevar el deporte Que cada uno vaya al deporte Por un motivo diferente Un disfrute al final Cada uno No todo el mundo va a salir profesional En España hay 22 equipos De primera división Otros de segunda Y de segunda B Mil jugadores Fíjate Los clubes que hay en el mundo Y en España Y habrá mil jugadores Entonces Bueno También aquí en Aranda Te vas a quedar el tema Pero al final ¿Cómo es esa rivalidad Entre Cuando juegan con la Arandina O el River Entre Porque al final también Son gente que nos conocemos Lo mejor que existe Lo mejor que existe La rivalidad entre dos equipos Real Madrid-Barcelona Arandina-Oribe Es lo mejor que existe Siempre que sea sanamente Yo siempre le digo Que yo en mi vida He sido contrario a nada Creo que ser contrario a nada Es perjudicarse a ti mismo No tiene sentido Yo soy Los hilos de la Arandina Soy socio de la Arandina Y voy a ver a la Arandina No tiene nada que ver una cosa Con la otra Pero yo creo que es bueno Que haya dos clubes Yo en una ocasión Le dije a uno Digo Oye El que lleva el color De Aranda Es el River No es la Arandina El azul que lleva La bandera de Aranda Es que lleva el River No es el que lleva la Arandina Pero eso es un accidente Porque nadie pensó Que ese color era Pero eso es bueno Porque Los chicos Están en el colegio juntos Son amigos Y yo soy del River Yo soy de la Arandina Está Y yo creo que es bueno Que existan dos clubes Porque ahora mismo habrá Si los dos clubes Funcionamos normalmente Habrá entre 400 y 500 chicos Jugando a fútbol Digo jugando a fútbol Si existe solamente un club Había 250 ¿Por qué? Porque la federación No te permite tener más equipos Que un número concreto Entonces nosotros tenemos Ahora 13 Ellos tienen un poco menos Porque han bajado Por circunstancia de Pues esto Nosotros hemos subido Entonces entre los dos Habrá unos 400 Si existe solamente uno Pues serían 200 Y hay 400 Yo estaría estupendo Porque mucha gente dice ¿Por qué no los unís Y si ha sido un club? Yo encantado de la vida Pero yo creo que es perjudicar Al fútbol a Arandina Unir los dos clubes Se puede hacer de alguna manera Una gestión Bueno, eso se podía hablar No se encontraría yo Pero yo creo que tiene que existir Federativamente dos clubes No, teniendo en cuenta Al final también Que queremos No hay nadie Digo en Castilla y León Seguramente se lo habrá Pero no hay nadie En la provincia de Burgos Que tenga un potencial Que tiene Aranda Deportivamente Ya el fútbol va a hacer Una población De 30.000 habitantes 30 y pocos mil habitantes Que tenga el baloncesto Que tenga el balonmano Que tenga fútbol Que tenga gimnasia rítmica Y la cantidad de chicos que hay Haz de cuenta 400 chicos Cuando a fútbol Ya son Que se dicen pronto 400 chicos Salen jugando Salen ya dando patadas Que sí, sí Entonces No hay ningún En Burgos Habrá 20 y tantos 30 equipos La población Si dividimos La población De los equipos que hay en Aranda No le tocan 30.000 Le tocan 2.000 Y con eso Y juegan al fútbol Has dicho que el club Ha crecido No se ha afectado A la pandemia No De manera Al revés Sí, sí Al revés Sí Nosotros este año pasado Cuando la pandemia Era una mini liga Que le llamamos nosotros Una liga que era Duró tres meses Entonces lo que hicimos Es no cobrar Ya sé que era un riesgo Corríamos muy grande Porque económica Esto depende todo del dinero Pero dijimos Vamos a cobrar algo simbólico 30 euros Y cobramos a los chicos 30 euros Claro, si yo le pido a un padre 600 euros por jugar Y vamos a jugar tres meses El padre dice Bueno Pero le pedimos 30 euros ¿Por qué? Porque si le pedíamos más El chico dice No, yo no juego Y no sé si le íbamos a perder O le íbamos a ganar O si iba a volver O no iba a volver Pero le teníamos ahí Y le tuvimos Por 30 euros Le dijo el padre Bueno, por 30 euros Dos cervezas Y entonces nos hemos mantenido Pero ya cuando pasó La liga del 21 Ahora a pesar La de 21-22 Hemos pegado Una crecida Impresionante Demasiados equipos Para nosotros Que somos Que no nos dedicamos A ellos Digamos Profesionalmente Es demasiado Noticia buena Todo hay que decirlo Sí, sí Pero si fuese unos pocos menos Lo manejaríamos mejor Porque ya Profesional Necesitas un gestor Necesitas a alguien Que te lleve las cuentas Y todo eso va sumando gasto Ahora nos dedicamos mucho A hacer A titular entrenadores Este año Este año del 21 Hemos titulado 17 entrenadores El nivel básico Pero 17 Todos los entrenadores del Rives Son titulados Todos Con un nivel básico Y tal Y ahora este año Estamos haciendo cuatro más Que han venido Y nosotros Todos son gastos Que hay que sumar Claro Lo que no podemos hacer Esos gastos Sumárselos a los chicos Entonces De alguna manera Tendremos que compensar Bueno Siempre hay empresas Que te dan una propina O una cosilla Colaboradores Sí, sí Si trabajas Siempre sale alguien También Nos veíamos esta semana Adís Con Cruz Roja ¿No? Ha hecho una donación Cuéntanos Porque también nos gusta mucho El deporte solidario Eso es algo que nosotros Nos hemos Yo tengo uno de Yo le digo Bueno, el tesorero Le llamo Javier Madrigal Que le gusta mucho Y yo le apoyo Yo estoy muy contento Con la labor que hace él Se lo debemos básicamente a él Yo siempre soy el presidente Y siempre voy Y hago Autorizo No autorizo Bueno, no autorizo Decimos vale De acuerdo Ya está Pero es él Que trabaja Y el año pasado Hicimos gole solidario Nosotros nunca ponemos dinero Porque no lo tenemos Pero siempre implicamos a alguien Para que ponga el dinero Este año ha sido Ahora esta vez ha sido Tecno Aranda Que nos compró Hicimos calendario solidario Con todos los equipos Con los equipos De la foto federada Hicimos un calendario Y el calendario Le vendíamos un euro más caro Entonces con ese euro más caro Tecno Aranda Nos dio 500 euros Pero con la condición De que era para eso Y entonces Hemos comprado Mil Creo que en total Unos 3.000 litros Entre leche y zumos Para la escalita Y Pascual Que también le implicamos Nos dijo Yo doblo Lo que vosotros pongáis Nosotros hemos sacado Creo que son 1.200 1.200 euros Con 40 céntimos Creo que hemos sacado Porque es que tiene La factura a la mano Esta mañana Y entonces Pascual ha doblado Lo que tenía Pero nosotros No hemos puesto nada Porque no lo tenemos Ojalá pudiéramos Ponerlo Pero el simple hecho De poder hacer Sí, sí, sí Las empresas Hay muchas empresas Yo voy a hablar Con las empresas Y las empresas No quieren dar dinero Porque es un dinero Que te dan Bueno, sabe dónde va a parar Que no sé Cada uno lo empleará Pero si tú le dices A una empresa Oye, mira Yo te traigo unas facturas Para Caritas El año pasado Fue Cruz Roja Y la asociación española Contra el cáncer Este año Cruz Roja El año que viene Pues será No sé Cualquiera por ahí Pero si le dice Que va a colaborar Y yo no cojo el dinero Y se lo doy a otra persona No Yo lo que hago Es tomar la factura La pagas tú Y la empresa Y hay muchas empresas Que están deseando Nosotros ponemos Un hombre en la camiseta Bueno, habrá empresas Que te lo harán No le hace falta Que nosotros hagamos publicidad Pero bueno Un glasso tampoco le hace falta Que hagamos publicidad Pero bueno Un glasso nos da un dinero Y nosotros hacemos cosas de esta Con el dinero que nos da un glasso Cada uno lo pone en su parte También para Para las últimas miserias Para ir acabando Aquí en Aranda En La Ribera ¿Qué crees Que para apoyar A este tipo de deporte Nos faltaría? Ya sea en población O por ejemplo Más tipo Instalaciones En las que se puedan entrenar Instalaciones Tú has dicho la palabra instalaciones Esa es la clave Hay muy pocas instalaciones Y la que hay Solamente hay Para los equipos federados Yo que soy aficionado del fútbol Juego al fútbol Con los amigos míos No podemos jugar En instalaciones deportivas Municipales Porque no las hay No las hay Están ocupadas Por nosotros Los que somos federados Entonces yo creo que instalaciones Yo creo que últimamente Se ha invertido Lleva muchos años Sin invertir nada En pabellones Y cosas de esas Porque sí que se ha invertido Por ejemplo En Aletimo Que está muy bien En hacer un frontón Pero Eso no son instalaciones Para competición Son instalaciones Para el público en general Que está estupendo Pero yo creo que Tendríamos que tener Unas instalaciones Que no sea para los equipos federados O un día a la semana Es decir El miércoles Los equipos federados No entrenan El público en general Lo usen o no lo usen Porque ahora Dicen Es que no viene nadie No, no va nadie Porque no está a disposición de ello Hay una tasa En el ayuntamiento Que yo puedo usar el Montetillo Pero si no tengo horas Que lo usamos nosotros Cuando lo va a usar el público en general Yo creo que las instalaciones Es Fundamental Esa Sí, sí, sí Porque nosotros metemos Los lunes y miércoles Creo que son Cincuenta y tantos Sesenta chavales En un campo de fútbol Eso es imposible de manejar Un campo de fútbol Repartido además En otras ocasiones Con otro equipo Que te necesite entrenar Claro, sí, sí Te cuenta que en un equipo de fútbol O sea, un partido de fútbol Son veintidós personas Nosotros metemos sesenta Claro, ahí Instalaciones sería Lo primordial Pues Gabriel Con esta pequeña pincelada Nos vamos a despedir Anotarlo también Para que ahora Que se acerque a la selección Sí, no Pero en general Estamos bien Nosotros agradecemos Al ayuntamiento Que sin ellos Es imposible hacerlo Porque nosotros Hombre, además De la aportación económica Que hace el ayuntamiento Tenemos que contar Con la aportación De instalaciones Que hace Si no, ¿dónde íbamos a entrenar? No tendríamos que entrenar Entonces, eso da agradecer Pero bueno Que se podía mejorar Porque yo creo Que sí que hay demanda De ello Mejor no hay demanda Para jugar al frontenis Que sí, yo veo chavales Que juegan al frontenis Yo de hecho también juego Pero claro Tú si vas de diez horas Ocupan una Ahí de diez horas Ocupamos nueve Ya es necesario Ya lo he soltado Pues muchas gracias Gabriel Cuando queráis Aquí En nuestro espacio deportivo Podéis venir Yo si me permites Quería decir una cosa Yo tengo una niña Que ha de 14 años Que juega fútbol Se ha tenido que marchar A Burgos a jugar Porque aquí no hay equipos de chicas Hubo un equipo de chicas Pero no sé Yo en ese momento No estaba metido en el equipo Entonces no sé Por qué circunstancia Desapareció Pero yo creo Yo ya me voy desde aquí A las chicas Que les guste el fútbol Yo sé que es complicado En Aranda Juntar chicas Que tengan todas La misma edad Más o menos Dos, tres años Para arriba o abajo Pero si lo intentamos Podemos conseguirlo Si no trabajamos sobre ello No vamos a conseguir Es una pena Que chicas que juegan al fútbol Yo tengo chicas en la escuela De cuatro años Hay cuatro chicas Que juegan al fútbol Pero claro Tienen cuatro años Cinco Entonces yo llevo un llamamiento A toda esa chica Que le gusta el fútbol Que no hace falta que jueguen bien Porque yo voy al padel Y no juego bien Yo voy al rugby Y me dan por todos los lados O sea que el fútbol Es un deporte Como todos los deportes Que se puede Que es para practicar Es para jugar Es para entretenerte Es para pasárselo bien No es para ser Yo soy el número uno No Es para hacer el deporte Entonces os agradezco Que Que siendo un clomo de estos Nos hayáis permitido Venir y Por supuesto Sobre todo Hay que dar voz Sí, sí, sí Yo por esto le agradezco Pues muchas gracias Gabriel Que nos veamos la próxima vez Y ojalá sea por ejemplo Porque tenéis ya Un club Un equipo femenino Oye Ojalá, ojalá Ese día las traemos todas aquí Vale Y si tapete Que lo que quieras Si quieres un día Vamos y hacemos un Ya quedamos Yo esta tarde voy a Burgos Voy tres días en la semana A llevar a la chica Y la verdad es que es una maravilla No hay nadie Nadie Estamos fuera No 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 hay nadie 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 Ni chico Ni nada Que juegue con la intensidad Que juegan las chicas Le estamos pidiendo a las chicas Que hagan algo Que los hombres llevan haciendo toda la vida Y lo hacen mal Y lo hacemos mal Pues las chicas lo hacen mal Pero con una ilusión Con unas ganas Con un émpetu Que dice Que no le falte Madre mía Que intensidad pone Que ganas pone Y soy un igual de torpe que los chicos Pues Gabriel Nos vamos a despedir aquí Que nos tenemos que ir ya Muchas gracias Y hasta la próxima Dale Adiós Pues nosotros nos vamos a despedir aquí Vamos a hacer una pequeña publicidad Pero ahora enseguida volvemos No se vaya ¡Gracias! ¡Gracias!